Trabajadores y extrabajadores de la IPS Mecas del municipio de Arauca protestaron frente a sus instalaciones por la falta de pago de sus salarios. A unos les adeuda hasta cinco meses de salario. Estamos haciendo presencia aquí con nuestros compañeros, exigimos el pago que trabajamos porque el señor Javier Guerrero todo el tiempo nos toma el pelo, una mamadera de gallo, a mí me ven desde el mes de septiembre. Estamos a diciembre, imposible que en tres meses la nueva IPS nos la haya consignado a la empresa. A la auxiliar de enfermería Manuel García, la IPS le debe dos meses de salario y hasta el momento no ha tenido respuesta por el gerente. Trabajo aquí en Mecas, me deben dos meses y nada que nos han querido pagar tampoco. Pues estamos exigiendo aquí nuestros derechos, ya que hoy como sabían que veníamos para la empresa, entonces no la abrieron, no nos responden ni nada de eso, entonces estamos mirando a ver qué solución nos dan. Norma Álvarez, es trabajadora de la IPS Mecas, dijo que esta entidad les debe tres meses del año 2019 y aún no se los han cancelado. Trabajé para la empresa IPS Mecas, desde el año 2019 me deben tres meses, octubre, noviembre y diciembre. Estoy cansada de llamar y nunca me dan solución a mi saldo. Para Freddy Enrique Aguirre, la IPS Mecas le debe desde el mes de octubre su salario y aún no les da la cara el gerente de esta entidad de salud. Laboré el mes de noviembre, en la cual no he recibido sueldo desde noviembre, desde octubre, perdón. A esta hora llamamos, llamamos y todo el tiempo nos dicen es engaños. Dentro la plata del giro directo, ya verificamos en octubre dentro del giro directo, tampoco nos cancelaron, le cancelaron al personal terapeuta y médicos y administrativos y el personal domiciliario de Arauca los dejaron por fuera. El gerente de la IPS Mecas solo les dice que esta empresa de salud no les ha ingresado los pagos aún. Que no ha adentrado recursos, el pretexto es que no ha adentrado recursos. Acá en el departamento de Arauca tenemos una persona encargada en las oficinas de Mecas, la cual esa persona contrata al personal con engaños, le promete y le dice cosas que no van a cumplir. Y en los domicilios, en muchos domicilios de acá del departamento de Arauca, no sé si es que la nueva IPS no tiene las anomalías de que hay muchos pacientes que son críticos, que manejan tráqueo, gastro y esos pacientes no les entregan los suministros adecuados. No sé si la unidad de salud no lleva un control respecto al pliego que hacen de la contratación, de la licitación en los suministros, porque hay pacientes de Mecas en muy malas condiciones y esos pacientes son los que menos suministro le entrega a la empresa. Aproximadamente unos 10 trabajadores en Arauca son los afectados por esta empresa. Somos aproximadamente un grupo como de 10 trabajadores en el departamento y en los municipios de Saravena se ven reflejados nuestros compañeros también, que es un grupito grande. También existen algunos trabajadores de esta IPS en los municipios de Saravena y Fortul que les adeudan sus salarios. ¡Gracias!